Martín, donde ante denuncia paruda por el ciudadano Edgardo Bolson, quien manifestó que personas desconocidas han ingresado al Ministerio de Empresas y desde el interior de una camioneta de sus traídos equipos que tienen para la atención en casos de emergencia, tal y así como fue un bolso, como si estaba bien una pala y una linterna. Ante esta situación, personas de tareas investigativas, juntamente con personas de sumacro, luego de haber sido aportado un video por un vecino, se pudo identificar al responsable de derecho de una persona mayor de edad, le había apellido a Faria, por lo que se procedió al allanamiento y detención de este autor de derechos, quedando detenido y alojado a de los ciudadanos. Asimismo se recuperó varios elementos, tal y así como un televisor, una motocicleta, cinco aparatos celulares, un equipo de audio, un parlante chico potenciado, congeló y asimismo se procedió a la detención de otras personas de mayor de edad, la cual habría sido detenida por el hecho de error. Comisario Roberto Lóñora, jefe de Comisaría Cuarta, o de información sobre la Constitución de la Constitución Número. Sí, buenos días, Comisario Roberto Lóñora, jefe de Comisaría Cuarta. En estos últimos días, el personal de Comisaría Cuarta trabajó en diferentes hechos delictivos, en el cual se encuentran actualmente las áreas organizadas por personas de independencia. se encuentran dos personas de sexo masculino mayor de edad.